Marea es un evento, un festival que vamos a hacer en todo lo que es el puerto de Mar del Plata. Va a incluir los silos, va a incluir el centro comercial, la calle, la banquina de los pescadores. Todo eso va a ser 7, 8 y 9 de octubre. Y lo que estamos viendo acá es la pintura de los silos, porque aquí es donde se va a hacer el mapping, que va a contar la historia del puerto. Y esto lo que estamos armando es una pantalla como la que ven en el cine, por eso el color que tiene y demás, porque es donde se va a proyectar esa historia del puerto en el mapping, en los silos, en el puerto de Mar del Plata durante el Festival Marea. Nosotros estamos planteando el puerto abierto, el puerto de todos, el puerto de la ciudad. No solo el puerto en términos de lo que siempre fue, el puerto de la pesca que lo es, que es lo más importante que tiene en términos productivos y lo que significa para muchas familias, más de 70.000 familias, de una u otra forma tienen algo que ver con el puerto de Mar del Plata. Y nosotros lo que intentamos, lo que trabajamos, lo que pensamos en términos de la línea de decisión de lo que vamos tomando es ese puerto de la ciudad, la ciudad con puerto, la ciudad de Mar del Plata y su puerto de Mar del Plata, unidos en algo que es fundamental para todos y para todas, que es la oportunidad de tener una posibilidad de conseguir un trabajo y que ese trabajo le permita vivir mejor a ellos, a cada uno y a su familia. Recién hablábamos como disparador de este festival, Marea del Mapping, ¿qué va a suceder? ¿Qué artistas van a venir? ¿Qué se va a disfrutar aquí? Bueno, nosotros estamos recién empezando a publicar algunos artistas que van a estar, lo vamos a hacer en los próximos días, vamos a pasar la grilla completa, la vamos a tener, pero va a haber artistas nacionales y muchos artistas locales. La idea es que más del 70% sean artistas locales, en cualquiera de los dos escenarios que vamos a tener, uno en los hilos, otro en la banquina. Bastard Wow, que es una empresa que se dedica al espectáculo, que estuvo en el festejo del Bicentenario y eso va a ocurrir en la banquina chica. Vamos a tener el Mapping, que lo vamos a pasar 7, 8 y 9 de octubre, que va a contar la historia del puerto. También lo que se va a hacer en el cierre de la banquina es la historia del puerto, contada desde otro lugar, en otro lugar del puerto. Y también el centro comercial, porque bueno, para nosotros es muy importante, insisto, en esto de atraer a todos los marplatenses, que es lo que nos interesa, y también a todo el turismo, y ese es un fin de semana largo. Va a haber mucha gente y mucha gente va a pasar por el puerto para el Festival Marea. O sea que a diferencia de otros festivales, no se va a concentrar todo en los cielos, sino que se va a circular y va a haber actividades que nos van a llevar a caminar, a recorrer los diferentes puntos tan emblemáticos que tiene este puerto marplatense. Sí, están así como que en la zona de la calle, la prefectura va a estar abierta y va a contar la historia de la prefectura. La gente de Canal y Canal, que son los buzos que generalmente trabajan en el puerto de Mar del Plata, van a estar abiertos y van a contar el trabajo que hacen. La gente del CIMAPE también está pensando como sindicato mostrar qué pasa arriba de un barco y cómo se trabaja arriba de un barco y también contarlo. O sea, para que la gente pueda disfrutar, pueda caminar, pero además que pueda conocer todo aquello que es el puerto de Mar del Plata, no solo la parte turística, lo que habitualmente vienen a ver, que les gusta ver, que es la lanchita amarilla, los lobos que están y siguen estando y van a seguir estando y que es muy bonito para ver, pero además cuál es el trabajo que se hace en el puerto de Mar del Plata.